Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV En un nuevo video en el cual veremos una cosa interesante que he encontrado Se puede usar Python con MQTT Y qué es esto y para qué sirve Veremos en este video parte por parte cómo hacer proyectos de IoT Usando Python y mandando mensajes usando vía web Usando MQTT, que es un protocolo súper especial e interesante que les puede servir Si es tu primera vez que no encuentran, denle al menos para arriba en YouTube Suscríbanse, posicionamos una nueva tecnología toda la semana Les va a gustar para aprender un montón de cosas y hacer proyectos más, pero más interesantes Lo que vamos a enfocarnos en este video va a ser la parte de Python Yo he explicado en videos anteriores cómo usar MQTT, cómo usarlo con Node.js En el proyecto de IoT con Tenería Artificial, con ML5 Expliqué mejor y voy a usar el mismo código que ya tengo acá Voy a pasar un poquito en este video, pero por favor vayan a ver el video, está ahí arriba Para que lo puedan ir y verlo y entender un poquito mejor de qué vamos a hablar hoy Si no, voy a venir aquí y ver curso Y aquí está el código de Arduino que voy a usar yo de base para este video Ahí está el código, este voy a tomar y mejorarlo ¿Qué vamos a hacer básicamente? Vamos a Python para mandar un señal a un Arduino El Arduino lo tengo acá, este es un SP32, también lo puede hacer con un SP826, son rojos porque son de Spark Pero cualquier módulo Wi-Fi Arduino podrían intentar hacer lo mismo También con un Arduino Uno puede ser posible Lo genial de hacerlo con un SP o un MCU o cualquier equivalente Es que podemos hacerlo vía Wi-Fi y mandar señales aunque no estén conectados a nuestra computadora vía Internet El código que está acá, que lo voy a mostrar, funciona tanto para el SP826, cualquiera derivado O SP32, cualquier derivado, por lo que pueden tomarlo como referencia para cualquier mensaje Vamos a usar como sistema para mandar y recibir mensajes un servidor público es chip.io También pueden entrar en su propio servidor si ustedes lo desean Y si quieren aprender a entrar en su servidor, vean estos videos que van a ir muy pronto También va a estar allá arriba, que es cosa de mosquito Y como entrar en su propio servidor IoT, que va a estar muy interesante Si no, yo tengo aquí ya mi servidor, que lo creé Vean el curso que hablé al principio para que puedan ver cómo se hace eso Tampoco es tan difícil, solo quieren crear una cuenta, ponen su nombre, le ponen una contraseña y listo Aquí tengo que se llama prueba curso IoT, puedo ver en namespace Y aquí me dan las credenciales, que hagan el SLB sexy y suscríbanse a la SLB Ya se suscribieron, ¿verdad? Cuántas credenciales vamos a ocupar para nuestro proyecto tanto de Python como de Arduino Voy a mostrar el código de Arduino, como digo, en este video ya explico Porque es una parte solamente, es un video solamente por esto Aquí solo voy a tocar unas cuantas cosas, pero voy a hacer un resumen ahorita así general De qué hace este código Vemos arriba para seleccionar si es un SP82, escogemos este Si es un SP82, escogemos esta librería Como son diferentes placas, así podemos ver cuál placa queremos usar por cada librería De ahí para antes todo el código es igualito, solo lo único que es diferente es cuál debería utilizar El código que estoy usando yo es algo especial, me permite escoger múltiples Wi-Fi Y la que esté en ese momento se va a pegar, porque no tengo que conectar solo con una Eso es genial cuando tenemos un proyecto y tenemos que llevarlo a diferentes lugares Y tenemos que volver a cambiar contraseña Si no, así yo pongo todas las credenciales de todos los lugares donde puede estar este chamaco Y así se conecta automáticamente, aquí dan tres contraseñas, pueden poner más si ustedes lo desean Si damos a Setup, inicializo un LED, inicializo un botón, activo el Wi-Fi, me conecto a las tres A Wi-Fi de un solo, me conecto al servidor que es broker.chefio Y creo un mensaje para estar escuchando que cuando me envíen algo y lo de conectar Entonces uno vea eso que hace conectar, déjeme buscar la credibilidad, aquí está conectar Se conecta con el Wi-Fi, empieza a poner un puntito hasta que se esté conectado Y si conecta dice conectado, se intenta conectar Y le ponemos un nombre, en este caso Arduino SP, la contraseña Y que se suscriban a ASLV Y pone un puntito también, porque en viola te pongo un asterisco Ah, y también pone un asterisco para cuando están conectándose Después de conectado ponen un .t y está todo listo para empezar el proyecto Nos suscribimos al LED para estar escuchando Lo que vamos a hacer aquí son dos cosas Uno es mandar mensajes y recibir mensajes Vamos a estar escuchando el tópico o la información del LED Y vamos a mandar la información del botón En el que este circuito tenemos ahorita Tenemos un LED que pueden ver color azul acá Y también hay un botón a bordo de la placa Por lo cual no tengo que poner nada afuera Si ustedes tienen que no tienen una placa similar a esta Pueden poner un botón y un LED O pueden poner otras cosas, sensores para cuando alguien pase Como un sistema de seguridad que le mande un señal a su Python O poner un relay y encontrar un foco Aquí está el botoncito y aquí está el LED Que vamos a utilizar Si me llega algún mensaje, lo que voy a ver es si el mensaje es encender La palabra así, encender con mayúscula en la E O apagar con la A mayúscula Voy a apagar el LED o encender el LED Y poner un mensaje y también pagarme un feedback Vamos más para abajo En el loop o el ciclo principal del código Ahí lo muy importante que es mantener el MQ3 vivo para que funcione Y también hay que estar confirmado si no está vivo Hay que conectarlo de nuevo Y también enviar mensajes Enviar un mensaje lo que hago aquí es un poquito complicado Yo sé que es un poquito difícil Eso sí es nuevo Porque voy a explicar más despacio Tengo un botón nada más Y quiero mandar estado Encendido, apagado Encendido, apagado Pero no quiero estar yo teniendo que mantenerlo presionado para poder hacer eso Lo que voy a hacer es un sistema en el cual Si se presiona, envía el valor Si se presiona otra vez, envía el siguiente valor Y lo que vamos a hacer es Si el botón se presiona Cambiar el estado El estado al principio está en falso Y también tengo un estado anterior Esto me va a servir para comparar Y no enviar el mismo valor dos veces O múltiples veces para hacer ruido En el loop o un protocolo súper genial y rápido Para entender las cosas Pero tampoco es bueno estar mandando un montón de veces lo mismo Porque no mandamos una vez Y no, solo vamos a mandar información Cuando haya información nueva No, aquí está el if Si el estado ha cambiado Ya que ya no está apagado O está encendido O está encendido O está apagado Guarda el estado anterior Y envía el valor Que sea encendido o apagado Voy a abrir ahorita la comunicación serial Con Arduino Y voy a reiniciar el Arduino Para ver quién nos manda Botón equivocado El otro reiniciar Ahí está conectándose Y dice conectándose Voy a internet Conectado en mi Qt y conectado Ahora yo puedo presionar el botón Y envío uno Envío un cero Pueden ver aquí el circuito Para que vean Cuando yo presiono el botón Y vamos a ir aquí a prueba En mi Qt Para ver cuándo llega su mensaje Aquí tenemos el Arduino Que se conectó Ya aparece Si yo presiono el botón Ahí llega que botón Llega un uno Si prendo otra vez el botón Botón llega un cero Presiono uno Presiono cero Presiono uno Esto es vía wifi Ni es que este valor O sensor Se envía a través de internet Hasta un servidor Y en otro lugar Lo puede recibir Y sumamente rápido ¿Por qué? Estamos usando un protocolo Específico Para hablar Máquina contra máquina Que en este caso Es un Arduino Y un servidor Y ahora Lo que vamos a ver en este video ¿Cómo conectar esto Con Python? Porque yo normalmente Lo uso con Arduino O lo uso con OJS Últimamente he trabajado Con mucho con Python Que es un lenguaje de promoción Bien avanzado Interesante Si no han empezado con Python Pues vayan Es súper genial Y el código queda siempre lindo Porque hoy solamente Tocas a hacerlo lindo Vamos a usar para eso Una librería Que se llama Pao MQT La pueden instalar Con este comando Este comando Lo pegan En su sistema operativo Windows o Linux Después de haber bajado El maniador de paquetes El maniador de paquetes Más pip Yo uso pip3 Porque yo estoy Python 3 trabajando Mi comando quedaría Pongo aquí pip3 Le doy enter En mi caso Ya la tengo instalada Porque no lo va a instalar Si quieren un tutorial De cómo usar pip3 Pongamos en los comentarios Y lo podemos hacer Aquí nos da una explicación De cómo se utiliza Y de dónde viene el paquete Nos da un ejemplo Nos da cómo se instala En Windows En Linux Y todas las cosas También podemos usar El código fuente Si fuera necesario Y diferentes cosas Que podemos necesitar Para conocer más Vamos a usar ahorita El ejemplo Y vamos a de ahí Tomar bases Para modificarlo Para nuestras necesidades También vamos a agregar Algo especial Que en el ejemplo no está Que es cómo poner contraseña Y password Que a veces nos dan Un poquito de problema Y algunos servicios Necesitan ese tipo De información Todo el código De esta Como en otras ocasiones Está en la página De noche de información Link en la descripción Para que puedan descargarlo Yo voy a usar Atom Como de mi editor Si quieren aprender Cómo instalar plugins De este aparato También está ahí arriba Últimamente está viendo Muchos videos Que tienen relación Es como si lo hubiera planeado Voy a venir a copiar El ejemplo De ahí lo vamos a empezar A tocar Yo uso MQT Para todo Básicamente Porque me parece Súper genial Y fácil de utilizar Aquí tenemos el ejemplo Veamos un poquito A detalle Que hacemos Importamos MQT Obviamente Creamos un cliente De MQT Que le llamamos cliente Y creamos dos callbacks Que van a ser OnConnect Y OnMesh Ambos callbacks Le he puesto el mismo nombre Estos nombres No son directamente igual Incluso a mí me gusta Cambiarlos Para ponerlo en español Y sea un poquito más fácil De entender Y como ven Hay un montón de comentarios Aquí se conecta A un host público El problema con eso Es que hay demasiada gente conectada Y tal vez ustedes escriban En pollo Y alguien más le da pollo Ustedes escriben en led Y alguien más escribe en led Y no es buena idea Pero que prefiero usar Chip.io Porque puedo lanzar Mi propio Mini servidor Gratuito Para poder tener las cosas ahí Y después tenemos Servidor cargado Toda la vida Simplemente muestro Así como está Sucio Ejecutémoslo Voy a entrar A la alford Donde está eso Dame un segundo Como dije Estoy usando Python 3 Porque le doy Python 3 Y el nombre de archivo Y ahorita me está llegando Un montón de información De otra gente Que está usando este servidor Pero eso digo Que voy a usar Chip.io Porque la información Solo es mía Y no tengo que estar compartiendo Y evitar chocar Con alguien más Sin querer Aunque si quieren usar Este servidor gratuito También lo pueden hacer Lo primero que voy a hacer Es cambiar el nombre de cliente Lo voy a poner Para que sea más fácil Mi MQTT Voy a cambiar Todos los Mi clientes Por MQTT Mi MQTT Ahora Voy a cambiar el nombre De la función Que se llame Conectado a MQTT Y esto voy a poner Mensaje MQTT Voy a quitar Todos los comentarios Para que sea un poquito fácil Leerlo todo Yo tengo aquí Mi código Que tengo ahorita Del gato Que es la que uso Para cambiar de escenas Que también uso MQTT Ahí Porque voy a dar El pequeño ejemplo Que tengo De cómo poner Credenciales En él Aquí nos conectamos Con esta función Voy a cambiarla Y lo único que hemos hecho Es primero poner User y Password Que sería A LZLB Sexy Y suscríbanse A LZLB en YouTube Botón abajo También aquí vemos En cual queremos conectarnos Aquí está el broker Que es el broker .chifio Que es la misma información Que pudimos en el Arduino Y cual puerto Queremos motorizar El 183 Que es el puerto Por defecto Que usa MQTT Para poder trabajar Luego con esto Podemos conectarnos Ya al broker Que queremos trabajar Y como hemos visto Ya cambiaron nombre Aquí queremos suscribirnos Aquí queremos suscribir Apleca Botón Porque el botón Va a ser la información Que el Arduino Nos va a enviar Y nosotros queremos Recibirla Y procesarla Si yo salvo Y ejecuto esto Ya conectó Y si yo toco el botón En el Arduino El botón verlo Botón Se murió el ESP Botón Voy a quitar Apleca Este es el botón De reiniciar En vez de mandar Información Ahí está Me envío un 1 Envío un 0 Envío un 1 Envío un 0 Ya podemos ahorita Recibir información Que envía el Arduino Y hacer diferentes operaciones Como notificar A otros clientes Que alguien entró Al lugar Mandar información De un correo Ahí el fin El límite Ahora Como hacemos lo contrario Como enviamos información Del Python Hacia el MQTT Hacia el Arduino Seguimos un poquito Más abajo acá Viene que hay Publisher O publicar No voy a copiar esto Viene que tenemos que usar Publish Topic Y el Payload O que queremos enviar Es bueno Comparar una librería extra Que es la de Time Para poder hacer Un pequeño pausa O descanso Para poder ver Si el mensaje Llega correctamente Me voy a ir Antes de conectar Antes de esperar El servidor Igual es Mi MQTT Punto ¿Cuál era el mensaje? Me olvidó Ah, publicar Publicar Obviamente No quiero publicar Información Y luego si Quiero mandar Al Al lead Quiero mandar Un A pagar Después le voy a Time Slip Igual Unos 4 segundos Y después lo voy a Mi MQTT Punto Publish Led Coma Si no voy a enviar Una información al led Lo voy a apagar Después espero 4 segundos Y después lo enciendo de nuevo Salvo esto Abro mi terminal Mato el programa Voy a cambiar La cámara del circuito Ahí puedes ver Que el led Está encendido El led ¿No se apagó? ¿No se apagó? Ya encontré Porque no se Disculpen Ya encontré Porque está Porque puse el led Aquí en mayúscula Y aquí puse el led En minúscula ¿No estás compañero? Aquí está Led en minúscula No Voy a parar ese pequeño error Abro el código Levanto la terminal Mato esto Preparo Cambio La cámara del circuito Ven el led Está apagadito Lo voy a irme para acá Lo voy a dar enviar Hubiera que apagarse Ahí se apagó 1, 2, 3, 4 Ahí se enciende Tiene un poquito retraso El audio con la cámara Por eso Pero fue una De manera perfecta Ya puedo mandar señales Para apagar Y también puedo recibir señales Del MQTT A través de la Arduino Es sin fin Lo que se pueden hacer Se pueden hacer Comandos que manden De servidor a servidor O script de Python Digamos En mi caso Yo estoy mandando señales De una computadora a otra Usando MQTT También por el lado De tu propio servidor Y un montón de cosas más Díganme en los comentarios En qué podrían usar esto Y qué les gustaría que hicieran más Usando MQTT y Python Si este video les gustó Denle manos para arriba En YouTube Suscríbanse Que subimos videos Toda la semana Y creemos más personas Que nos acompañen Queremos llegar a los 10.000 Y según YouTube Solo al 20 Pueden ustedes estar suscrito Suscríbanse No es free Soy Chepe Carlos De ALS Nos vemos en el próximo video Adiós Y voy a poner esta cámara Adiós 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 Adiós